Bueno, mire, nosotros robamos un poquito de tiempo a la Presidenta de la JEP de San Juan para enterarnos del avance de los trabajos de la JEP y en este momento este interés es particularmente grande porque pensamos que es absolutamente importante, para nosotros es fundamental que se pueda activar la publicación especial. Ya, no es cierto, hay todo el tema de la justicia y nosotros pensamos que de acuerdo con el acuerdo de paz la JEP tiene precisamente el papel de representar el esfuerzo de justicia en todo lo que concierne al conflicto y lo que venimos a solicitar a la Presidenta es que nos informen y tú en particular cómo van los trámites de adopción de la ley que está en este momento en el Congreso nos alegra que el trabajo vaya bien pero sí, nos parece normalmente muy importante que esta ley se apruebe lo antes posible para que las salas correspondientes puedan empezar a funcionar yo creo que realmente ese anhelo de justicia existe a este anhelo hay que responder y nos parece que la activación de la JEP en esta situación es absolutamente fundamental para la propia legitimidad ¿no es cierto? del proceso de paz ¿no es cierto? del proceso de paz